anunciado. Vamos a continuar con ese tema más adelante. José Ricardo. Tu micrófono está muteado. Sí, tenemos en este momento a José Ricardo Taveras, exdirector de migración y analista político. Habíamos dicho que estaremos conversando con él sobre la situación de la diáspora dominicana, el voto en el exterior y los temas políticos con miras a estas elecciones del 5 de julio. Buenos días, Ricardo. Un honor y un placer tenerle por acá en este espacio de mañana. Muy buenos días a todos los amigos de Telenor y de mañana. Gracias, Carolina, Ulvio, Gerjan, Amado y Francis. Un placer. La oportunidad que me dan de compartir con todos ustedes y a través de ustedes con toda la región de San Francisco y toda la región de Norte. Buenos días, José Ricardo. Un placer. Buen día. ¿Cómo estás, Francis? Qué placer. Mira, a raíz de tu artículo y de tus ponderaciones, nosotros en el día de ayer precisamente tratábamos parte en la mañana. Francis, un momentito, por favor. La cámara, debes de activarla. Ah, perdón. Perdón. Ahora sí. Ahí sí. Estamos en vivo. Es decir, que tratábamos el tema de lo que se ha dado en el exterior y vi que dabas una declaración con pesar al punto, al punto que llamas hipócrita, que es un comentario hipócrita de parte del presidente de la Junta Central Electoral y como órgano obligado no puede fraccionar las elecciones o los lugares donde se debe votar y que podrían tener, y que sería una falta de ello y podrían someterse. Háblanos de eso. Sí, muy buenos días. Mira, lo primero es, vamos a hacer un encuentro muy breve. A partir de que en el país se acogió el sistema de primaria, la Junta Central Electoral está en la obligación de dar la oportunidad de que todos los ciudadanos dominicanos empadronados puedan participar en cualquier tipo de proceso electoral. En las primarias de octubre del año pasado, la Junta Central Electoral, alegando una cuestión de fondo, privó a la comunidad dominicana en el exterior del derecho que tiene a participar en las primarias abiertas, no solo del PLD, sino también del PRM, que de alguna manera concurrió. Le pido disculpas. Ahí había una por qué la comunidad dominicana en el exterior no tiene por qué votar en las elecciones municipales porque son elecciones de naturaleza local. Ahora, viene mayo, y en mayo la Junta Central Electoral se abroga una facultad que no tiene, ni se la da la Constitución, ni se la da su propia ley, de reenviar la fecha de las elecciones, como si fuera una audiencia, dice el doctor Castillo. Y fijan las elecciones para el 5 de julio, sin tener facultad para eso. Esa es una facultad que debo explicar que en materia electoral la capacidad jurisdiccional recae sobre las juntas municipales y sobre el Tribunal Superior Electoral. Las juntas municipales actúan como órgano jurisdiccional de primer grado y el Tribunal Superior Electoral de segundo grado, que es el que en última instancia tiene la facultad de suspender elecciones y emplazar a la Junta a que en el término de 30 días celebre una elección, que es lo que debió ocurrir en febrero y es lo que debió ocurrir también para mayo, porque las juntas no tienen, por vía administrativa, la capacidad de reconducir un término de naturaleza constitucional. Dicho esto, por razones atendibles, porque no vamos a decir que no tenemos una pandemia, que eso tiene su impacto en la sociedad mexicana, pero esa situación... ...de todos los actores, ... 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 Lo que está haciendo la Junta es reincidiendo en sus niveles de compromiso con los intereses del partido de gobierno. Y ciertamente, en esa reunión que tú planteas, lo que se explicó fue como que no se podía. Que ellos habían hablado con los cónsules, con los embajadores, y que en cierta medida no había posibilidad de conseguir los locales, que había dificultad, y resulta que los cónsules y el embajador definitivamente responden a los intereses del gobierno. La Junta no puede decir que porque los cónsules le están diciendo que no, y respetar su obligación. Porque es un mandato de la Constitución la que convoca en ese término, es la Constitución de la República. La Junta es lo que es la administradora del proceso. Pero no tiene ni siquiera calidad de jurisdiccionales. Entonces, claro que hay un plan. Hay un plan para turbar las elecciones del 5 de julio. Porque, ¿qué puede ocurrir? Imagínense ustedes amanecer el 6 de julio en la mañana, y que la diferencia entre un candidato y otro sea de un 1% o de un 2%. Y resulta que le hemos castrado la posibilidad al 9% del padrón de participar de las elecciones. Si eso ocurre, obviamente estamos entrando en una crisis de legitimidad, pero además la convocatoria es nula. Porque, ¿cómo tú vas a elegir un congreso calimocho, vamos a decir? Lo están amputando en la propia convocatoria, porque van a faltar 7 representantes que corresponden a la diáspora. Entonces, de donde quiera, todo lo que está recibiendo es comunicaciones diciendo, bueno, claro que van a decir que es un mal momento. Claro que tienen que decir que hay una pandemia y que debe cumplirse con protocolos sanitarios. Pero, recuerden, queridos amigos, que yo fui director de migración, y como tal, yo mantuve una comunicación permanente con la comunidad de extranjeros que reside en la República Dominicana. Y para mí era muy común recibir amigos en mis funciones políticas, tengo muchas relaciones internacionales. Y recibir muy amigas visita de amigos políticos europeos, de Francia, de España y de otros países latinoamericanos que venían comúnmente aquí a hacer campaña con su diáspora. Aquí en la República Dominicana se celebran frecuentemente elecciones. Lo que pasa es que las comunidades que hay aquí de extranjeros, salvo la haitiana, son comunidades manejables. Pero los mismos ciudadanos americanos que residen aquí ejercen su voto y las embajadas dan las facilidades y el Estado Dominicano no interviene porque no hay necesidad de requerir un placer para la celebración de la consulta electoral. Lo que se puede pedir es una cooperación. Por ejemplo, en el Estado de Nueva York, habitualmente, el Estado ha facilitado policías, etc. Pero no hay un placer del Estado receptor como tal, ni es necesario. Ahora mismo, habitualmente, como decía, le han prestado policía, le han facilitado escuelas, salones comunitarios. O sea, imagínense ustedes que ahora le digan no, pero resulta que la misma comunidad dominicana ya tiene un listado de 50 locales para ponerlo a disposición de la Junta, la mayoría de ellos, gratuitos. O sea, la Junta está en el deber de hacer un presupuesto, rentar locales, suponiendo que tuviera que pagarlo, pero no puede eludir su responsabilidad. Porque el plan es precisamente ese, tal como Julio lo has dicho. El plan es extirpar, castrar la posibilidad de que ese 9% vote, porque el gobierno ha subido la tarjeta de solidaridad en ocasión de esta crisis de 800.000 usuarios a 1.500.000. Entonces, ellos están contando con ese colchón y, en definitiva, el dominicano que vive en el extranjero no tiene ese beneficio. Y encima de eso, la situación del Partido de la Liberación Dominicana en la diápora es muy delicada. Es difícil que puedan ir ni siquiera a hacer campaña. Bueno, planteado esto, pues vamos a ver una pregunta ayer ya en la antigua que tiene. Ricardo, veo que su discurso básicamente va dirigido a acusar al gobierno de querer castrar el voto del dominicano en el exterior. Sin embargo, sabemos que todos los partidos le han pedido a la Junta que haga todo lo posible para que se lleven a cabo las elecciones. ¿No entiende usted que la responsabilidad recae en la Junta Central Electoral y no en el gobierno central? Bueno, la responsabilidad institucional es de la Junta Central Electoral. Si usted leyó mi nota a la que se ha referido, Francis, yo no he mencionado el gobierno en eso. Obviamente, la Junta viene acusando un tipo de actitud que la vincula directamente con los intereses del gobierno. Y obviamente, cuando tú tienes un presidente de la Junta que te dice que el 5 de julio habrán elecciones sí o sí, y al mismo tiempo te dice, vamos a ver qué va a pasar con los dominicanos en el exterior, con el 9%, ¿tú sabes las implicaciones que eso tiene? Primero, el artículo 2 de la Constitución dice que de la soberanía popular, esa es la dueña prácticamente, es de todo el poder, y ella lo delega a través del voto directo o lo concibe a través del voto indirecto de sus representantes. Entonces, el poder constituido, que es el que se constituye a través del voto, es un poder que solamente puede delegar la soberanía popular y el mecanismo es el voto. Y cuando tú dices, voy a sacar el 9%, la Junta va a tener la responsabilidad histórica, pero también la responsabilidad penal en caso de que se lo haga. Pero uno no puede ser tan ingenuo de pensar que la Junta está haciendo esto gratuitamente. Porque cuando tú ves que la Junta dice, bueno, que me estoy valiendo, como es normal, de la embajada, me estoy valiendo de los cónsules, y los cónsules están allá dando explicaciones de que están buscando escuelas y no consiguen. Entonces, tú tienes congresistas federales y estatales y representantes municipales diciéndote, aquí tenemos los locales en todas partes. Entonces, obviamente hay actores de ambos ámbitos, tanto del que se supone que es el árbitro como del gobierno. Eso es lo que es lamentable. Ahora, usted tiene razón, la responsabilidad básica es de la Junta Central Electoral, y ellos son los que van a tener que hacer de impuestos. Amado, ¿tienes una preguntita? Está muteado, Amado. Sí, no, no, continúa, continúa. Yo le doy mi turno a Francis, que lo veo que tiene una pregunta en la punta de la lengua. Bueno, yo aprovecho para saludar de manera personal y directa a José Ricardo, que tenía mucho que no lo veía. Sí, un placer, un placer saludarte. Siempre. Adelante. Bien. Se nos dio la oportunidad, porque hace mucho que usted le vea ir al programa. Francis, ¿tienes una preguntita, Francis? Sí, sí. José Ricardo, al final, con la contesta que le da a Colijo, de que, en cierta forma, el gobierno aprovecharía reducir votantes y ellos aumentando servicios de solidaridad y adeptos porque te da un salario. Y tendríamos, entonces, una posibilidad, una teoría de una minoría eligiendo un presidente. Es así, más o menos. Pero, ¿cómo minoría? ¿Por qué la mayoría son mayoría donde quiera? La mayoría se va a sacar, Francis, por la cantidad de votantes. No, si tú reduces votantes de forma administrativa, como es el caso del 9% que representaría el voto en el exterior, supongo que lo quitaste. Ajá. Aquí, metiendo miedo para que no nos infectemos, porque la salud está primero. Oye. Y, obligados a votar, quienes están obligados, y estoy seguro que no dejarán de votar, son esa militancia asalariada y que reciben hoy de gobierno, que anda por un millón 500 mil votantes. Creo que con eso basta. Esa es una mayoría para ti cuando debemos votar. Yo luego te respondo, que tengo el historial de participación. Vamos a ver, Ricardo. Ricardo, en torno a lo que dice Francis. Vamos a ver con la... Ok. No, es ver el parecer de Ricardo, si es de eso que se trata cuando dijo lo que te contestó. Ya, ya. Eso, eso, eso es la, 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 vamos a decir la consecuencia de este problema. Porque, obviamente, tú no puedes pensar que esto se está haciendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es con objetivos, claro. Hay un objetivo político detrás del tema. Entonces, el que quiera ignorar esa realidad, pues, que la ignore. Uno respeta el criterio de cada quien. Pero, ahora, eso no es ingenuo. Nadie puede decir que eso es ingenuo. Eso está pasando por alguna razón. Ahora, lo más importante es que, lo que yo decía, el tema es de, 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 de legitimación constitucional. Amanecemos al 6 de julio y resulta que nosotros encontramos una, una diferencia de un, de un, de un, de un, de un, de un 5, de un 7. Y resulta que el 7, el 9% está sin votar, que no fue convocado. Pero, además, el 6, el 6 de julio nos va a amanecer con un congreso. El 6 de julio nos va a amanecer con un 7 representante menos. Ricardo, ya casi debemos de terminar la entrevista. Ahora, dicho esto que plantea, brevemente nos podría decir, si tiene alguna información, qué acciones piensan o iniciativas piensa tomar la diáspora a los dominicanos en el exterior. Si no tienen una respuesta firme de la Junta de que se realicen las elecciones y empezar a armar todo lo que tiene que ver con el proceso de, de, de ubicaciones de los lugares, de equipar o tener ese equipo de gente trabajando para el proceso. ¿Qué harían allá los dominicanos? ¿Nos puede decir algo al respecto? Bueno, la información que yo tengo, según algunos líderes de la comunidad dominicana de Nueva York, especialmente, es que ellos se están reuniendo, especialmente a los apatijistas, y que están tratando de hacer un movimiento para parar el envío de remesas a la República Dominicana y pedir la renuncia al presidente de la Junta Central Electoral. Ahora, lo más grave que está pasando, además de todo lo que hemos hablado, es que con esto, si se estropea la posibilidad de las elecciones del 5 de julio, estamos generando una crisis constitucional y política sin precedentes en las últimas décadas de la República Dominicana, generando un batido de poder en el cual se puede comprometer la paz de la República Dominicana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, por haber estado orientándonos en este tema, o viendo tu punto de vista, y desde una parte de los dominicanos en el exterior. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, siempre, vamos a continuar con el programa, vamos a ver lo que nos dice la gente, y la interacción. Vamos a ver, vamos a ver, que tenemos en WhatsApp. Sí, tenemos a Sandy, desde los maestros, ella nos dice que ama nuestro programa, y que antes dormía hasta tarde, pero que ahora se levanta tempranito para estar activa con el programa. Sandy, muchachos, qué bueno, gracias. Gracias.